¿Tango 1 o tango 1? ¿Adelante el 19? ¿Con lo verme en el bar Chovis? ¿En la parte interna? ¿En el 20? ¿En el 20? ¿Qué será? Según datos de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, desde que se instalaron las cámaras y se monitorea con este nuevo instrumento policial, los resultados son alentadores. En un mes en San Isidro del General, la policía prendió a 80 personas, de estas 57 fue por drogas, seis por delitos a la propiedad y los restantes por asalto, hurto y violencia doméstica. Es decir, la Fuerza Pública prendió a una persona por día desde que instalaron las cámaras de biovigilancia. Aunado a esto, logró el decomiso de 54 dosis de marihuana, 60 semillas de esta droga, 26 dosis de crack y 7 de cocaína, así como un arma de juego. Actualmente, la Fuerza Pública, por medio de un convenio con la municipalidad, está a cargo del Centro de Monitoreo de Biovigilancia y se cuenta con 13 cámaras de gran potencia, ubicadas en puntos estratégicos identificados por las autoridades. La Fuerza Pública le genera un gran beneficio porque es un instrumento de prevención, es un instrumento que nos va a ayudar a conocer, o más bien anticiparnos a hechos a través de los monitoreos y la respuesta vamos a evitar que se den un montón de hechos delictivos. Por medio de este monitoreo se brinda una respuesta más rápida para evitar los delitos. Las cámaras tienen un alcance de 800 metros y funcionan con un visor de 360 grados. Además, fueron colocadas con el propósito de que se enlacen las imágenes entre sí para no perder ningún detalle. Parece muy bien, estamos apuntando bien a la seguridad en el cantón. ¿Crees que el trabajo de la Fuerza Pública es bueno y que esto ayuda aún más? Pienso que sí, y es muy importante, ¿sabe? Porque es difícil saber cuando sucede algo, un delito o algo, pero habiendo cámaras creo que eso aumenta la seguridad de todos los que visitamos este lugar. El sistema de monitoreo es manejado por oficiales de la Fuerza Pública quienes realizan la labor y supervisión las 24 horas del día. Esta es la primera vez que dicho cantón cuenta con un sistema de biovigilancia para la Fuerza Pública. ¡Gracias!